Escúchame el lamento, escucha conmigo y dime lo que siente tu amante corazón Escúchame el lamento, escucha conmigo y dime lo que siente tu amante corazón Siente tal vez conmigo un angelillo, voy solo, me mire como un niño No olvides eso, vida mía, yo te quiero cada día, cada día más, más No olvides eso, vida mía, yo te quiero cada día, cada día más, más Rigo, saló, saló, fue No olvides eso, vida mía, yo te quiero cada día, cada día más, más No olvides eso, vida mía, yo te quiero cada día, cada día más, más No olvides eso, vida mía, yo te quiero cada día, cada día más No olvides eso, vida mía, yo te quiero cada día, cada día más No olvides eso, vida mía, yo te quiero cada día, cada día más No olvides eso, vida mía, yo te quiero cada día, cada día más Y la palmas arriba, y la palmas arriba, y la palmas arriba, y la palmas arriba Viento, vuelve a ser como ayer, viento, vuelve a ser como ayer Como aquellos días, en que yo vivía, uno a mí morido, y la mano en mía Como aquel entonces, tan solo era un niño, y en esa pobreza Qué feliz yo era, viento de hacer como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el nacer para mi historia Y ese mi cama, maestro Para el que tiene que estar tomando, para el chico de solteras, amiga Para las señoritas solteras Y la palmas arriba, y la palmas arriba ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Tos tiernos ojos están cansados? ¿Gavio tan? ¿Tú has llorado? ¿Gavio tan? ¿Tú has llorado? No comprendo tu forma de pensar, si te quedo porque quieres volar Trae que sea tu loca juventud, te quería volar hacia el sol Si un día te cansara, procura bendezar, el mundo de sus fuerzas te puede apoyar Si un día te cansara, procura bendezar, el mundo de sus fuerzas te puede apoyar ¡Radiota! Busca tus papeles, ¡Radiota! Vuelve a tu nido ¡Radiota! Busca tus papeles, ¡Radiota! Vuelve a tu nido ¡Y hace el papilón! ¡No desarejate el papilonero! ¡No se echa el papilón! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!